Y le llamaron, cierta persona, mejor no nombrarlo, todos ya saben, para que yo deje la manifestación. ¿Por qué tengo que dejar la manifestación? Yo vengo a pelear por mi país, por mi república. Vengo a representar dignamente, con orgullo a mi país y a mi ciudad, porque le agradezco a esta gente que vinieron de otros lados a manifestarse. Y me quedé con vergüenza y dije, ¿por qué yo no voy a estar ahí, como luqueña, a protestar por algo que realmente todo el mundo sabe? Que esta familia está destruyendo un país. La madre del futbolista Tobías Vargas denunció que mediante una llamada telefónica, Ramón González Daer, hermano del senador, amenazó a su hijo para que ella abandone las manifestaciones. Están jugando con nuestra dignidad. ¿Qué le dijeron textualmente? Que tu mamá salga de la manifestación. Él es un chico muy bueno, muy noble, y él nunca está acostumbrado a estas cosas. Yo siempre estuve ahí de frente, soy guerrera, me gusta, me gusta el desafío. Cuanto más desafío, yo estoy ahí, porque me gusta. La señora Ana Infrán responsabilizó al senador Oscar González Daer de lo que pueda ocurrirle a ella o a su familia. ¡Vamos!